Música 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 ¿Te ha gustado la peli? Ha estado bastante bien Bueno, me voy a tener que ir ya casi, ¿no? Las seis y media Venga, Johnny, tú puedes Vamos, tronco, eh, lanzarte, venga, venga, va Uno, dos, venga, va, va Bueno, ¿qué? ¿Se va a lanzar o no se va a lanzar aquí Después de dos horas de película o qué? Venga, tío, no seas gay, vamos, vamos Sácate la polla dentro del culo, venga, va Un, dos, tres, venga, va, ahora, ahora, eh No seas gay, venga, vamos, ya Bueno, pues nada, me voy a ir yendo Este es gay, seguro, no se lanza Ya te digo yo Bueno, pues nada Ves, gay, venga, nos vemos otro día Venga, tío, nos vemos Hasta luego ¡Mierda! ¡Mierda! Anda, tira, maricón ¿Sí? ¿Juan? ¿Haste salgado ahora, cariño? ¿Cómo vamos a quedar mañana, entonces? Pues no sé, ¿a qué hora tienes el gimnasio? A las cinco Vale, pues a las seis ¿Te has tirado un pedo? ¿Te has tirado un pedo? No sé ¡Eres un guaro! Sefi, a la cama Ya voy ¡Sefi! ¡Que te he dicho que a la cama, que ya es muy tarde! ¡Eh! ¡Cinco minutitos! ¡Ya voy, mamá! ¡Es la tercera vez que te digo que a la cama! ¡Que pasa! ¡Joder, mamá! ¡Cinco minutos más, que no podrás! ¿Pero no entiendes que a tu padre ya queremos echar un polvo o qué? ¡Siguiente, por favor! Hola, buenos días Buenos días, síntese Dígame, ¿qué es lo que? Pues que me da un poco vergüenza, la verdad No pasa nada, yo soy su doctor, no tengas problema Pues que... es que creo que tengo el pene demasiado pequeño ¿Cómo? Pues sí... Bueno, mire... Te enseño un... un vídeo y así lo he comprado a usted Los putos cuadros rocos, lo que te decía de coger el metro al milímetro Medir arriba, medir abajo, para que quedaran iguales El metro, ¿dónde está? Ah, sí ¿Dónde está así? Ah, es verdad que me he medido el rabo, tronco Piénsalo Piénsalo, ¿vale? Soy un hombre siente con mi corazón Pero por desgracia, eh, me he medido a hacer muchos años ¡Tú! ¿Qué es esto? Un pendiente, yo que sé ¿Esto de quién es? Que yo que sé, será tuyo, yo que sé ¿Qué pasa con usted? ¿Estás engañando con la otra? ¿Qué te dices? ¡Es un chavo! ¡No te quiero a ver más! ¡Méteme aquí! Pero tú, tú, chaval... ¡Méteme aquí! Qué cosa más tonta, tronco ¡Lo tengo pendiente contigo! ¡Cabrón! 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 ¡Pero que lo sea este cabrón! ¡Ah, no es María! ¡Hola María, cariño! Hola, ¿qué tal andas? ¡Ah, pues más! Si te cuento... ¡Primero, primero! Porfa, un segundo ¿No te habrás encontrado un pendiente por ahí? Sí ¿Tu casa? ¿Por? Es que ayer me lo olvidé Cuando estábamos tomando el café, ¿no te acuerdas? Se me olvidó de caer o algo ¿Se fina? ¿Se fina? ¿Se fina? ¡Ey! ¿Has habido un tronco? ¿Qué tal? ¿Qué pollas haces aquí, tronco? ¡Mira verde, tío! ¡No te he dicho que no me vengas cuando está el fútbol, tío! ¡No jodas, tronco! ¡No te jodas, tronco! ¡Qué pesado, tronco! ¡No te jodas! ¿Qué estás viendo? ¿El puto bolsa? ¡No te jodas! ¡Ah, tronco! Encima me lo voy a perder, me cago en tu puta madre ¡Me estás tomado por culo de aquí, tío! ¡No te jodas, tronco! Sesión de gofetones. ¿Quién empieza? ¡No te jodas! Ahí está ahí. ¡Asa! Ponemos nosotros que a uno y ya... jajajajaja Ah, a ver, no te lo esperes A sal de aquí, sal de aquí M familia No hace movida, no hace movida Pues mira, tú lo que te contaba de... Espero que no seas este cabrón Ana es María Dime María guapa Bien, ¿y tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué te vas a decir? Va, 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 que te cuento ¿Qué quieres tú? ¿Qué es esto? Pues miento, yo qué sé ¿Qué vas a decir? ¿Me estás engañando con otra? ¡Es un peco! Pero antes va, hay los pies Sí, sí, ya me he dado Es que ha tardado, ha tardado Creo que tengo un problema No, no, no Es que no, me da un poco huevo en chaita No sé Es que creo que tengo el pie No sé 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 ¿Qué? ¿Qué? Pero me tengo que sacar el bolsillo, eso es Toma 3423 Si, me voy a tener que ir Grabando De nada Ah, el vídeo Joder Si te gusta dale a like y suscríbete Si te ha gustado, venga vamos, dale a like, dale a like, dale a like, suscríbete